En el último partido de la serie entre los Rockies de Colorado y los Yankees de Nueva York, domingo 25 del mes de agosto, hubo un back-to-back-to-back de parte de los Yankees de Nueva York. Soto conecta su cuadrangular número 37, Aaron Judge conecta su 51, después de haber conectado su 50, conectó 12 en ese partido, y Giancarlo Stan Ponche, Giancarlo Stanton, conecta su cuadrangular número 23 de la campaña. Vamos a ver cómo fueron esos tres majaguazos para que los Yankees se quedaran con la victoria aplastante ante los Rockies de Colorado. Baja de la séptima entrada, partido cuatro carreras por tres, ganándolos de casa, Criswell está encaramado en la rumba de Tierra Soto, en conteo de 12 strikes, una bola, listo el derecho, conecta, batazo de elevado profundo por todo el right field, la pelota tiene distancia, atrás los jardineros se quedan parados, la bola atrás, atrás, devuélvete. Que le dio la fiera durísimo para endemear la vaca, este hombre está asegurando su billete, quiere quedarse con los Yankees de Nueva York, quiere quedarse, es un Yankee, ese tipo es un Yankee. Así es que a Brian Cashman que vayan desembolsando unos chelitos para este hombre, el público lo aclama. Después de darle durísimo viene Aaron Judge, todos de pie, el juez, batazo de elevado profundo, entre rice, entre fila, pelota tiene distancia, buscando profundidad, se pegó, saltó, se quedó. La bola atrás, atrás, devuélvete. Que le dio el juez Pan de Bea la Vaca a su número 51 de la campaña, número 2 en el partido. Este tipo está on fire y ahí hay un dato muy interesante, Juan Soto y Aaron Judge. Es la sexta ocasión en esta temporada que conectan un back-to-back, uno detrás de otro, por si usted no entiende inglés. Horrones. Empatan un récord que tenía la franquicia de los Yankees de Nueva York en conectar en seis ocasiones back-to-back, horrones consecutivos en una misma temporada. Lo hicieron aquellos Yankees del 2009. Lo hizo el señor Johnny Damon y Mark Teseira. Lo hicieron en seis ocasiones. Ahora vamos a ver a Giancarlo Stanton, después de haber conectado un primer palo, conectó un palo, le dio un palo al umpire en el cocote. Ya, perdón, discúlpeme. De verdad, uno no se puede reír de eso, pero el palo está dado. Ahora vamos a ver, en conteo de dos bolas sin strike lanzamiento, con esta batazo de línea, tendido por todo el centro de fila, pelota a toda distancia, atrás al dinero, se fue. La bola. Le dio para allá, para donde están unas estatuas y pisadas que yo he visto. La bola atrás, atrás. Entonces, devuélvete, que se te acabó el camino. Le dio durísimo back-to-back-to-back para los tres mulos que conforman estos chuchos del Bronx. Y la pregunta es la siguiente. Te voy a dejar tres. ¿Será que Aaron Judge podrá conseguir la triple corona? Porque MPP es casi seguro, pero ¿podrá conseguir la triple corona? Soto podrá quedarse con los Yankees de Nueva York después de haber roto. Él va a conectar más de 40 cuadrangulares. ¿Lo conseguirá la fiera? Y Giancarlo está en ponche. ¿Qué podemos decirle? ¿Llegará a 500 cuadrangulares? ¿Será? ¡Siéntate! Responda. Seguimos en el camino. ¡Lo coincidimos en un camino! ¡No es un camino! Gracias.